¡Hola! Acá hay calor humano Venir, venir, por favor Entre más cerca Muy bien Bueno, donaremos el himno lema A esta altura vosotros Debéis conocerlo muy bien Y hoy pensaba realmente Los que vayan a la iglesia son unos valientes Porque con el frío Y la lluvia Y ya el peso de la semana Y las responsabilidades A veces se hace más complicado Pero estoy segura que hay mucha gente Acompañándonos por internet Y esta semana está siendo De bendición Para todos Así que vamos a entonar El himno lema La respuesta Un himno las preguntas De un mundo sin amor Cuestiones que revelan dolor Palabras que mezclan Verdad de ilusión Vivimos en total confusión Buscamos la respuesta Buscamos solución Más Cristo nos responde Con otra gran cuestión Queremos respuestas Oramos y pedimos A una solución A una solución Que tenemos respuestas Antes necesitamos Tomar la desecho Los invito a ponerse en pie Para entonar La segunda parte Unimos en la solución ¿Qué es lo que? La segunda parte ¡A la solución! ¡A la solución! ¡A la solución! ¡A la solución! En nuestra verdad, verdad e ilusión, vivimos en total confusión, buscamos la respuesta, buscamos solución, más Cristo nos responde con otra cuestión, queremos respuestas, oramos y pedimos alguna solución, queremos respuestas, antes necesitamos tomar la decisión, antes necesitamos tomar la decisión por Cristo. Bienvenidos de nuevo. Esta mañana cuando me desperté, me desperté tarrareando esta canción. Le dije a mi esposa, ya entro en mi subconsciente y despierto con ella. Esto es lo bueno de los himnos lema. Ahora, el tema de mañana es ¿por qué me has desamparado? Sabéis, tal como lo anunciamos ayer, de forma excepcional, mañana por la noche tendremos una santa cena. El tema está relacionado con esta pregunta de Jesús en la cruz. Le voy a desafiar un poquito a Ranier en este momento. Hay un teólogo judío que se llama Pinchas Lapide y en uno de sus libros, siendo judío y conociendo mejor el idioma, dice que fue un texto mal traducido porque en realidad Jesús no preguntaba ¿por qué me has desamparado? sino ¿para qué me has desamparado? Él buscando el significado de aquello. Nosotros de alguna manera, tanto cuando preguntamos el por qué como para qué, buscamos significado. El tema de esta noche es un tema desafiante. La verdad que de todos los temas que, cuando Ranieri compartió conmigo los temas de la semana de oración, este me pareció el tema que más quizás nos interpela. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque se nos invita a salir del confort y amar a una persona que te es incómoda, amar a una persona que quizás en lugar de hacerte bien te ha hecho daño, amar a una persona que en lugar de dejar un recuerdo positivo en tu mente, en tus recuerdos, en tu memoria dejó recuerdos negativos. ¿Es fácil amar a una persona que no nos cae bien? ¿Es fácil amar a una persona que nos ha hecho daño? ¿Es fácil orar por el perdón de aquellas personas que nos hicieron daño? Este es el desafío del tema de esta noche. Y como venimos diciendo, la semana de oración es una invitación que el Señor nos hace en poner en la misma sintonía aquellos aspectos de nuestra vida, aquellas asignaturas pendientes de nuestra espiritualidad que nos impide crecer, que se convirtieron en muros, se convirtieron en una pecera e impide nuestro crecimiento, e impide nuestro desarrollo. Así que a través de la oración expresamos nuestro deseo y no solo el deseo, le permitimos al Señor, le permitimos al Espíritu Santo que vaya obrando y vaya transformando nuestras vidas, que vaya tocando la cuerda sensible de nuestra conciencia para que pudiéramos ponernos en la misma sintonía con el cielo. Os invito a que en un momento de reverencia hagamos una oración. Padre amado que moras en los cielos, gracias porque cada noche has desafiado nuestra espiritualidad, nuestra manera de vivir la fe, nuestra manera de entender qué significa amar a Dios y amar al prójimo. Y te damos gracias porque esta noche nos invitas a desafiar la manera como nos relacionamos, no solo con los que nos caen bien, no solo con los que nos hacen bien, no solo con los que nos sonríen, no solo con los que hablan bien de nosotros, no solo con los que nos aplauden, no solo con los que nos tienen como ídolos, sino sobre todo con aquellas personas que nos hicieron daño, con aquellas personas que se declararon sin razón o con razón nuestros enemigos, por aquellas personas que siendo cegados por el odio, la envidia, los celos, se convirtieron en nuestros enemigos, por nosotros Padre, porque nosotros al mirar en nuestro corazón nos damos cuenta que nos cuesta amar a las otras personas, que nosotros mismos con nuestra actitud hayamos actuado mal y hemos alejado las personas de nosotros, que hemos, nos convertimos muchas veces en impedimento en el camino de otros, perdónanos, sabemos que de acuerdo con la promesa de Jesús, todo lo que pedimos de acuerdo con tu voluntad, tú nos darás y sabemos que el perdón es algo de acuerdo con tu voluntad, te damos gracias por el perdón que nos ofreces y sabemos que lo haces, lo creemos, no tanto sentirlo, sino lo creemos, gracias porque a través de las palabras del Pastor Ranieri, otra vez más, nos pondrás en sintonía con el cielo, nos ayudarás a escuchar tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, gracias por las personas que a lo largo de esta semana vas sanando, vas produciendo milagros en sus vidas y gracias porque el amor viene de ti, gracias porque tú derramas el amor en nuestros corazones. También gracias porque sabemos que harás mucho más de lo que nosotros con nuestras oraciones imperfectas y egoístas haces porque el Espíritu intercede por nosotros con gémidos indecibles. Bendito seas ahora y para siempre. Amén. Continuamos alabando el nombre del Señor con el cántico Dios de Israel. Amén. Dios de Israel Cristo Jesús, habita en mí, Espíritu luz. Grande su nombre, oh Dios, te trae, pues tú creaste la tierra en el cielo. Hoy tu gloria en mi ser, aleluya, aleluya, aleluya. Grande su nombre, oh Dios, te trae, pues tú creaste la tierra en el cielo. Hoy tu gloria en mi ser, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Habita en mí, Espíritu luz. Amén. 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 Pero yo hice el pedido a mis queridos ancianos y diáconos, juntamente con el pastor, hablamos del propósito del cambio y ellos estuvieron de acuerdo, así que agradezco muchísimo por haber concedido, por la disposición de hacer el cambio en cuanto a la programación del fin de semana de oración. ¿Está bien? ¿Os acordáis, por tanto, que mañana tendremos la Santa Cena precedida con la ceremonia del lavamiento de los pies? Así que será una bendición estarmos todos aquí para esta linda ceremonia. ¿Vale? Vale. La primera vez que estoy diciendo vale en esta semana de oración. Vale. Muy bien. Estamos trabajando con las preguntas de Jesús y os invito a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. San Lucas, capítulo 6, por favor. ¿Todos listos para la lectura de la Palabra de Dios? ¿Sí? Antes de leer, os hago una pregunta para reflejar un poco sobre el tema que vamos a hablar. La pregunta es ¿Qué distingue al cristiano del no cristiano? Si tú fueras definir en una frase, una característica, ¿cuál sería la característica que distingue, está bien el término? Distingue, hace la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo podemos reconocer un cristiano haciendo la diferencia con los no cristianos? ¿Qué sería? ¿La ropa? ¿La alimentación? ¿La placa de la iglesia? ¿Cuál sería la distinción? El texto que vamos a leer es la respuesta de Jesús a esta pregunta. Y os invito a leer, acompañar la lectura, comenzando en el versículo 32. San Lucas, capítulo 6, comenzando en el versículo 32. Así dice la Palabra de Dios. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Ahí está la pregunta. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Mira que aquí no hay diferencia entre ser cristiano y no cristiano. Amar a los que nos aman, los pecadores también lo hacen. No está aquí la diferencia. También los pecadores aman a los que los aman. Verso 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ahora, lo que hace la diferencia, la distinción entre el cristiano y el no cristiano. Aquí está el punto clave. Aquí está la identificación del cristiano. A veces confundimos eso, ¿sabe? A veces pensamos que la identificación del cristiano está en el título de su religión o de su iglesia. Esto tiene su lugar, por supuesto. A veces pensamos que la identidad del cristiano está en su conducta religiosa, en sus prácticas religiosas, ya sea la oración, la Biblia, la iglesia, el trabajo misionero, y todas estas cosas. Mira, todo eso tiene su lugar, pero no está ahí la identificación. Escucha lo que dijo Jesús sobre qué identifica el cristiano. Verso 35. Amad, pues, a vuestros enemigos. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. Mira, aquí está la identificación. Para ser hijo del Altísimo no es suficiente amar a los que nos aman. No es suficiente querer bien a quien nos quiere, nos quiere bien. No es eso que nos hace hijo o que nos hace hijos del Altísimo, sino amar a nuestros enemigos y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ser pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, lo que tengo a decir hoy quizás es una de las cosas sino la más importante de la vida cristiana. La identificación del cristiano. Amar el enemigo, ese es el punto distintivo. aquí está el desafío para nosotros. Así que hoy quiero predicar para quien tiene algún rencor, alguna amargura o resentimiento contra alguien. hay alguien aquí en esta situación no necesita identificarte. Pero te invito a una sincera reflexión ahora. cómo están tus sentimientos, tus actitudes hacia las otras personas. Estoy hablando no de tus amigos, no de las personas que te quieren bien, sino de las personas que ya hicieron mal, que ya te perjudicaron en alguna cosa. ¿Cómo están tus sentimientos? El desafío de la palabra de Dios para nosotros es ¿qué? Amar nuestros enemigos. No parece ser una cosa muy fácil. Pero en primer lugar necesitamos comprender qué significa eso. ¿Qué significa amar a los enemigos? Entonces, mi tema hoy no es nada mucho más que simplemente explicar los dos conceptos. ¿Qué es el enemigo en nuestra vida y qué es el amor? Para que podamos saber cómo amar a los enemigos. ¿Quién es el enemigo? Mira aquí el orden, la orden, el orden de Jesús, así se dice, la orden de Jesús no es para no tener enemigo, no es esta la orden de Jesús, porque para tener enemigo no es una cosa que depende solamente de nosotros, aquí la exigencia de Dios no es que no tengamos enemigos, sino que amemos los enemigos, a veces puede ser inevitable tener un enemigo, quien es el enemigo, cualquier persona que ya te hizo o que te hace mal, la persona que te ha hecho mal, que te ha injusticiado, que te ha molestado, que te ha abusado, y te invito a tener el valor, el coraje ahora, de quizás volver en tu memoria cosas quizás que están años atrás, hace años atrás, que te acompañan hasta hoy, yo he conocido personas que llevan por toda la vida un rencor, una arrebia, una como se dice, un sentimiento negativo, aún mismo por sus padres, por alguien de la familia que le hizo mal en el pasado, y no le alcanza perdonar, quizás amar, entonces quien es el enemigo, cualquier persona que te hizo o que te hace el mal, ese es el enemigo, es importante que sepas que si puede ser inevitable tener el enemigo, pero no seas tú la causa de la enemistad, no seas tú la causa de la enemistad, hay un texto de la palabra de Dios que nos dice así, si es posible cuanto dependa de vosotros estad en paz con todas las personas, Romanos 12 18, si es posible cuanto dependa de vosotros, así que no seamos nosotros ser la causa de la enemistad, pero a veces es imposible no tener enemigos, un amigo una vez teniendo conocimiento de una situación que alguien estaba intentando hacer mal a mí y este amigo me dijo Ranieri queda tranquilo, peor que ser la víctima es ser el agresor muy bien sabiendo quien es el enemigo para que puedas identificar cualquier persona que ya te hizo o que te hace mal puede ser considerado un enemigo lo que Jesús está el reto que Jesús nos está presentando en esta noche es amad vuestros enemigos entonces la segunda definición que es el amor que significa amar que es amor en la biblia nosotros tenemos tanta influencia de las películas de las novelas de los romances de lo que se vive en la sociedad que cuando hablamos de amor la primera cosa que viene a nuestra mente es pensar en el amor como un sentimiento una emoción no amor a la primera vista ya escuchaste esto pero en la biblia amor no es un sentimiento amor es una actitud amor no depende el amor bíblico no depende no depende de lo que tú sientes sino de la actitud que tú tienes así que el amor no es algo que tienes sin tu control porque a veces o frecuentemente no tenemos el control sobre nuestros sentimientos ahora podemos tener el control sobre nuestras actitudes ahí está el amor es una actitud que significa amar el enemigo significa tener un sentimiento positivo hacia él sería esto que Jesús está pidiendo para nosotros mira piensa en las personas que te han perjudicado que te han hecho mal que te han injusticiado de todas maneras y mira tú necesitas tener un sentimiento dulce para 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 hacia estas personas es eso que Jesús me está pidiendo por supuesto que no así que cuando yo viajo solo y a veces estoy ahí en un lugar bonito y veo algo así y a veces pienso en llevar un regalo para las personas que más amo mi esposa y mis hijos entonces cuando estoy comprando a veces un regalo un dulce o algo que sea me viene el pensamiento mira si yo estoy llevando un regalo para las personas que amo y Jesús me dijo para amar mis enemigos entonces necesito comprar un regalo para mis enemigos también así se hace sería eso que Jesús me está pidiendo por supuesto que no es eso porque Jesús conoce mis sentimientos y él sabe que yo no tengo control completo sobre mis sentimientos así que amar los enemigos y no sé si estoy hablando para alguien aquí que que ha sofrido con este con este tema no sé si estoy hablando aquí para alguien que ha vivido un sentimiento de amargura hacia otra persona un resentimiento un resentimiento un rencor es posible que que has guardado un sentimiento negativo para otra persona alguien te hizo mal y no consigues perdonarlo que hacer con eso y ahora escuchas Jesús te diciendo mira necesitas amar a tu enemigo lo que quiero decirte es que tú puedes perdonar y amar tu enemigo a partir de este momento exacto no te estoy diciendo que que tus sentimientos van a cambiar no es eso el perdón y el amor no depende de los sentimientos depende de tu decisión de tu actitud que significa amar el enemigo tener un sentimiento favorable no necesariamente es posible que con el tiempo Dios te dé un sentimiento positivo hacia tu enemigo pero no es esa la exigencia de Dios en este momento que significa amar tu enemigo la actitud que puedes tener hacia él que actitud romanos 12 20 dice si tu enemigo tuviera hambre dale de comer aunque no le gustes no te gustes así se dice aunque no que el enemigo no te guste dale de comer no depende de tus sentimientos no depende si tú estás amando de tu corazón no es eso necesitas amarlo de tu mente de tu razón el corazón en la biblia no es la sed la sede de emociones en la biblia corazón es la sede de los pensamientos amar a Dios de todo corazón no significa un sentimiento mira estoy en la iglesia cantando hay un sentimiento fuerte mira esto puede ser bueno para tu experiencia pero esto no prueba tu amor porque el amor no son una colección de sentimientos sino una colección de pensamientos es tener tus pensamientos en Dios tus mejores pensamientos tus mejores decisiones lo que está en tu mente en tu razón en tus como se dice en tu inteligencia esto significa amar a Dios de todo corazón no es sentimiento así que si tú tienes un enemigo alguien que no alcanzas perdonar y mira yo he encontrado personas que viven una vida años décadas sufriendo con una culpa porque piensan que no pueden perdonar pastor yo no consigo perdonar cuando pienso en esa persona mi sangre hierve eso no significa que no puedes perdonar porque el perdón no pasa por los sentimientos el perdón pasa por tu decisión por tu actitud perdonar perdonar el enemigo no significa sentir hay una palabra en portugués que no encuentro una traducción saudade como se dice nostalgia o te echo de menos echar de menos el enemigo no es ese el sentimiento no es echar de menos sino extenderle la mano si el necesita aunque el no te guste la cuestión del gusto es sentimiento entonces el perdón no depende si el te gusta o no te gusta y lo que Dios te está pidiendo no es que que pases a tener el sentimiento sino que tengas una actitud hacia el y eso depende de que de tus pensamientos de tus decisiones no de tus de tus sentimientos el texto que comencé a leer voy voy repetirlo si tu enemigo tuviera tuviere hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber aunque él no te guste notas que significa amar amar significa tratar con respeto y dignidad esto esto es amar al enemigo no puedes o mejor tú puedes no tener control sobre control sobre tus emociones pero puedes tener control sobre tus escojas y actitudes no hay nada más motivador para cambiar el corazón de una persona una persona que te hizo mal que ofrecerle el amor el odio el enojo el resentimiento hace mal pero no a tu enemigo sino más bien a ti mismo es como querer matar al enemigo y en lugar de darle el veneno tú tomas el veneno eso significa no perdonar no amar por eso Jesús nos hace ese desafío ese reto de perdonar nuestros enemigos el poder del amor y el poder del perdón hace lo que nada más puede hacer no hay nada más tocante que el amor que sentirse amado el problema es que mucha gente piensa no hay situaciones que no es posible perdonar ah pastor no eras tú que estaba en mi piel cuando él me hizo eso déjame decirte una cosa cuando hablamos del enemigo yo cuando cuando identifique cuando explique qué es el enemigo qué es el enemigo todas las personas que te hizo o que te hace mal bien ahora mira hay una cosa que que no hace de una persona nuestro enemigo son las pequeñas ofensas si alguien te hace una cosa que no te agrada no es tu enemigo por eso yo pienso que a veces nosotros somos demasiado sensibles no demasiado sensibles en portugués decimos una persona no me toques así se dice no me toques entonces hay gente sabes que por cualquier motivo ya está enfadada ya está enojada ya está pensando que todos son sus enemigos yo pienso que nosotros debemos aprender a como se dice a no considerar con tanta importancia las pequeñas ofensas además de todo con frecuencia nosotros también ofendemos las otras personas y no por eso somos sus enemigos tenemos que tener el cuero grueso conoces la expresión cuero grueso no no ser tan sensible una vez un amigo me buscó y me dijo pastor sabes que fulano está hablando de ti hablando mal de ti y yo le dije mira en un buen portugués yo le dije no no sé no quiero saber tengo rabia de quien sabe comprender o no no sé no quiero saber tengo rabia de quien sabe no sé no quiero saber y tengo rabia rabia de quien sabe no pero tú necesitas saber que está hablando de ti porque está hablando mal de ti y no es verdad lo que está hablando y tú necesitas saber y yo le dije mira yo no necesito saber prefiero no saber mira no me hace bien que me importa si alguien está preocupado conmigo porque yo estoy haciendo mal que ven hablar conmigo y haré lo posible para mejorar pero si están hablando por ahí mira no dar atención a eso solo me hará mal no no quiero saber pero él insistía no necesitas saber sabe aquel tipo de emisario del diablo no es ese que está siempre intentando establecer una guerra entre las personas finalmente le dije está bien que dijo él y él comenzó a decir mira él dijo eso 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 y mencionó unas tres o cuatro cinco cosas malas sobre mí y cuando él terminó se quedó mirándome esperando mi reacción y yo seguí mirándole y él decía escuchaste y yo dije sí estoy escuchando sigue continúa no ya terminó entonces fue solo eso que dijo sí yo dije entonces él no me conoce bien porque si me conocieras bien te iría mucho más hablar mal de mí así que yo estoy en ventaja con eso entonces sabes que tenemos que ser menos sensibles sabe estamos tan preocupados a veces con con lo que la gente está pensando está diciendo y cuando sabemos y si es un amigo mira no 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 te enfades con eso no estoy enemigo solo por eso no es de eso que estoy hablando estoy hablando de las personas que de hecho te hace mal o que te hicieron mal que marcaron tu vida que abrieron heridas verdaderas en tu vida pero estas cosas que ocurre ahí en el día mira están hablando mal de ti están hablando debes agradecer porque lo que están hablando es menos de lo que tú eres comprende lo que estoy diciendo estoy hablando de mí también tú eres peor de lo que hablaron y yo también no es de eso que estoy hablando estoy hablando de heridas verdaderas personas que te hicieron mal personas que sabes que te injusticiaron de verdad que te abusaron que te molestaron es para estas personas que Jesús está diciendo amar amar a vuestros enemigos no depende de un sentimiento sino de una actitud y lo que iba diciendo era lo siguiente será posible perdonar en cualquier situación será posible independiente del tamaño de la ofensa Gary Ridgway serial killer con mayor número de crímenes en su historial que se conoce él confesó 48 homicidios pero la policía estima que debe haber llegado a 70 o 80 confesó a todos no confesó a todos porque él mismo dijo que no se acordaba de todos los crímenes que había practicado de cuántas personas había matado cumple pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el día del juicio de su condena algunos familiares de víctimas pudieron dirigirse a él y hablar a él imagínense lo que dijeron en medio de las palabras de ofensa y desahogo algo sorprendente sucede veamos cargue de nuevo el video y avanza para él charge and count two guilty 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 it's like he didn't have any remorse at all for what he had done you know he killed so many people he didn't remember who they were what they looked like i just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them neither could the angry relatives of his victims who were invited to speak in court when Ridgeway was sentenced to life without parole on December 18 2003 you had said your memory when it comes to all of the women you took was gone our memory is not in your words you said that they didn't mean anything to you but she meant everything to us she was a mother and we miss her Gary Ridgeway sat there stone faced as victims relatives damned him and mocked him he's an animal I wish for him to have a long suffering cruel death he's gonna go to hell and that's where he belongs but then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness Mr. Ridgeway there are people here that hate you I'm not one of them you've made it difficult to live up to what I believe and that is what God says to do and that's to forgive you are forgiven sir con the power of God will be able to forgive I want to finish with a question for you think a little how are your relations can you think in someone who don't like don't someone who has done bad someone who has hurted in life I talk of serious serias sabes a veces las personas a las que más herimos son las que más amamos es posible que tú tengas en tu familia un enemigo una enemiga porque no lo has perdonado es posible que traigas en tu corazón un sentimiento negativo hacia tu padre tu madre, tu tío, tu primo, tu hermano un amigo de la familia un compañero de estudio de clase, de la iglesia y piensas que no es posible perdonar lo que está diciendo Jesús es que si es posible perdonar no esperes tener un sentimiento positivo no es eso que Jesús te está pidiendo sino que tengas una actitud una actitud hacia esta persona perdonarlo en tu mente mente es el objeto de la metáfora bíblica del corazón eso no es eso no es para ayudar a la persona sino para liberarte a ti mismo porque el perdón no hace bien solamente a quien es perdonado sino mucho más a quien lo ofrece tú no mereces seguir la vida sin ofrecer un perdón completo yo no sé cuál es la situación que precisa ser tratada en tu vida pero tú sabes de qué estoy hablando tú sabes de quién estoy hablando sabes no perdona ama decida ahora mismo que eso no pase por tus sentimientos sino por tu razón por tu decisión la identificación de los verdaderos hijos de Dios no es la placa de la iglesia no es la comida no es la ropa no es los mandamientos no es el sábado no es la corbata no son esas cosas aunque todo eso puede tener su lugar en la religión la identificación es amar y perdonar a nuestros enemigos porque no no piensas sobre eso ahora y no comienzas a vivir esta experiencia antes de salir de aquí de la iglesia vamos a buscar eso de Dios en este momento de la iglesia de la iglesia Nuestra ángel llega sin invitación Nuestra ángel llega sin pedir permiso Me hizo llorar Cuando una sonrisa parecía tan segura No conoce diferencia entre rico y pobre Llega todo corazón que sabe amar Un dolor que no sabemos enfrentar Llega con intensidad dejando herido nuestro corazón Escóndeme en tus brazos Dios de amor Dueño de la alegría de sonrisas de abrazos de encuentros Guárdame pues que mamá sin miedo a sufrir Ver tu pertenecer a un lugar A una nostalgia no encuentre el camino Me dejando Me dejando Me dejando Por su compañía más feliz es la vida si estamos junto a los que amamos. Pero nada nos enseña ni en libros o escuelas Soportarás lo dolor de perder a alguien Te pido Dios que me ayudes y me enseñes Y Él me dice, Hijo, yo también sofro Mas eso te hará un fin Sódeme en tus brazos, Dios de amor Vengo de la alegría, de sonrisas, de abrazos, de encuentros Guárdame pues, llévanme sin miedo a sufrir En un lugar donde la nostalgia no encuentre el camino Me deje en paz En paz En paz Donde la nostalgia no encuentre el camino Guárdame dueño de la alegría Guárdame dueño de la alegría, de sonrisas, de abrazos y encuentros Y encuentros Oramos Santo Dios Una vez más Estamos delante de tu palabra Escuchando Escuchando el desafío que nos está haciendo el Espíritu Santo El desafío La invitación Para Perdonar Para Amar Por favor Señor Que la sangre de Jesús Nos purifique de nuestros Resentimientos De nuestras heridas Del odio Del rencor De todos estos Sentimientos negativos Sin embargo Señor Lo que más queremos en este momento No está relacionado con el sentimiento Sino con nuestras decisiones Queremos tener una actitud Una actitud de amor Una actitud de perdón Hacia las personas que nos han herido Que nos han hecho mal Y ahora Señor Te suplico que Escuches la oración Que cada uno ahora Seguirá haciendo Cada uno de nosotros ahora Vamos Vamos a hablar contigo A solas Sobre Este enemigo Que necesitamos perdonar Así que Encontramos ¿Qué es lo que más No es Un saludo Que necesitamos Que necesitamos Creer Que necesitamos Que necesitamos Un saludo Que necesitamos Amén. 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 Em Teus braços, Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros, guarda-me, eu quero amar. Sem mais medo de sofrer, pertencer a um lugar onde há salmão e não encontre o caminho. Amén. Amén. Dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros, encontros. Amén. 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 Amén.